¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en el número 344 de la calle Pedro A. Galván de la colonia Ramón Serrano en donde al parecer, bueno, aquí vive una persona que se dedica a recoger plásticos y cartón en la vía pública, o sea, limpia las calles y la gente que le da algún donativo hoy este aparece aquí con el amigo un letrero dice no se recibe material por causa de fuerza mayor pues esa causa fue de que llegaron personal del ayuntamiento de Villa de Álvarez con una notificación pues solicitándole aquí al amigo que pague impuestos ¿Cómo estás? Buenos días ¿Qué traes en la mano? El papel del ayuntamiento ¿Qué te piden ahí? Que pague la licencia Licencia, ¿de qué? ¿Tienes algún negocio? No tengo negocio ¿Tienes alguna tienda de barrotes? No, tienda no ¿A qué te dedicas? A reciclar plásticos A limpiar la colonia A limpiar la colonia A reciclar plásticos ¿Cada cuándo sacas este plástico? Cada semana ¿Y cuánto ganas? ¿Cien pesos cada semana? ¿Cien pesos? Sí ¿Y con eso te mantienes? No, no me mantengo con esto ¿Sí? ¿Alguien más te ayuda? ¿Tu familia? No, nadie no ¿Tu familia no te ayuda? No, mi familia no ¿Aquí vives? Aquí llevo todo ¿Causas problemas aquí a los vecinos? Pues yo veo más o menos que está limpio aquí este lugar Estamos observando que está limpio No se ve desperdicios ¿Nos invitas a pasar? Claro que sí, pasan bien Bien, puros inspectores del Ayuntamiento de Villa de Álvarez Que preside Yuleni Cortés Le están solicitando aquí al amigo Que esta es una casa particular Que pague impuestos Como empresario Bueno, aquí vemos algunos botes Bolsas de basura Totalmente cerradas No vemos animales, ratas, chinches, nada ¿Tienes animales aquí? No, aquí te va a estar limpio Ni perros, ni gatos Ni perros, no Entonces, ¿cómo ves eso? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer con esa notificación que te llegó? Nada tengo que hacer Ni modo ¿Vas a presentarte? ¿Vas a ir? No, no, tengo que hacer algo Porque tengo que trabajar ¿Vas a cerrar el negocio? ¿Qué vas a hacer? No, tengo que abrirlo ¿Tu negociazo que tienes según el Ayuntamiento de Villa de Álvarez? Tengo que hacerlo Tengo que hacer Trabajar por la vida Trabajar por la vida Que sacas mucho billete, dicen ahí No, no mucho Bien, pues como ven Bien, pues como ven Esta es una Pues los vecinos de aquí consideran que es un abuso Que esta persona pues que se dedica a limpiar la colonia A reciclar plásticos A recoger cartones de la vía pública Pues se le vaya a sancionar Y quieren que paguen impuestos Así pues las cosas Con estas autoridades A la gente humilde Esa es la que más Tratan pues de De que se integre Y que Les dé recursos a un ayuntamiento Pues que está en crisis Muchas gracias Dante Muy mal Venga títulos 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 ¡Gracias!